¿Qué tal amigos del Salvador Fan Club? ¿Cómo están? Soy Carlos Vides, gracias por estar pendiente siempre de nuestro contenido por acá. Y déjenme decirles que en este video vamos a repasar lo que dijeron en el Marcador TV, en específico un comentarista, Raúl Ochoa, quien expresó envidia, pero envidia deportiva, envidia de la buena, al ver cómo la selección nacional del Salvador se enfrentó al Inter de Miami en el Cuscatlán. Veamos qué dijo Raúl Ochoa en el Marcador TV. Raúl Ochoa en el Cuscatlán. La selección de Centroamérica y está peleando para ser la mejor de CONCACAF, no puede tener estos amistosos, no lo puede lograr, no tenemos estructura. El Cuscatlán, con casi 45 mil espectadores, va a recibir a Lionel Messi y a los combos de retirados del Barcelona, porque es el club de retiro. Donde está, ya llegó Luis Suárez, Jordi Alba, ya está Busquets, está Messi, ya está el Clans, creo que faltaría uno, Iniesta que se rehúsa a retirarse. Falta Neymar y completa la escena. De este calibre en el Romero Fernández, que está ahora mismo en remodelación, sí, pero no tenemos más. Y este es donde tenemos que comenzar a trabajar para tener estos espectáculos. Panamá tranquilamente, con el hub que tiene, puede recibir estos shows, porque al final este es un show deportivo. A mí no me preocupa eso, la verdad. Pero lo que te digo es que nosotros estamos en la Copa América. Panamá está en otra liga y ellos pueden jugar con Space Jam si quieren, con LeBron, con Michael Jordan, con Bugs Bunny. Panamá va a seguir siendo mejor y ellos están en segunda división de la Nation League. Panamá está en otra liga, eso qué importa. Que hagan su circo con Messi, con el mejor de la historia. Que hagan su circo, pero Panamá está en otra liga, con Tomasito Lindo Christian. Por eso es que nosotros no llegamos a 30 mil aficionados al año en el EPS. Bueno, interesantes palabras de Ochoa y también, por supuesto, la reacción del Chepe Bomba queriendo bajerear, queriendo basurear este partido de la selección frente al Inter Miami. Tenemos claro que el Chepe Bomba no tiene ningún tipo de respeto por la selección salvadoreña y eso es lo que él opina del azul y blanco. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos como siempre su apoyo. ¿Cómo? A través de un like, compartiendo este video para su familia, para sus amigos. Les invitamos a suscribirse. Esta comunidad deportiva digital sigue creciendo. Ya nos acercamos a las 25 mil personas. Y también para los que se hagan miembros del canal, ojo porque ya vienen muy buenas dinámicas para ganarse camiseta del Real Madrid, camiseta del Barcelona y muchas otras sorpresas. Soy Carlos Vides. Hasta la próxima. Hasta la próxima.